Vieron que esta vez me acordé. Cuando no es para mí, cuando no la hago yo me acuerdo. Bueno, les damos la bienvenida a esta charla que vamos a tener de este lunes 11 de abril del 2022, en la cual Pablo Gerez gentilmente se ha prestado para hablarnos de un tema que particularmente me parece súper complejo, pero a todos les gusta, que tiene que ver con el universo completo, con la energía oscura. Así que por lo que estuvimos hablando antes con Pablo, él prefiere no hacer una presentación tipo PowerPoint, sino que va a ser más charlada con algunas imágenes. Así que bueno, una vez dicho esto, lo dejamos a Pablo que comience con su presentación. Ya saben todos, traten de cerrar los micrófonos para que no entre sonido parásito y si quieren hacer alguna pregunta, abren el audio, preguntan directamente. Así hacemos algo más conversado, dado que la forma en que lo quiere hacer Pablo. Así que Pablo, todo tuyo. Gracias Claudio. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Muchos no me conocen porque normalmente mi logística no me permite estar acá los lunes, pero bueno, los veo grabados. Si como el Zoom no lo manejo yo, Claudio, eso de los audios y demás, te pido que lo manejes vos, de abrir el audio, las respuestas y demás, yo me adapto perfectamente a eso. Y si se me corta parte de la conversación, díganme, porque a veces internet en estas zonas no es tan estable como en las grandes ciudades. Bueno, dicho esto, vamos a los bifes. Voy a comenzar con una pequeña introducción, así nos vamos acercando al objetivo de la charla y llegamos bien. Todo comienza con la expansión del universo. Calculo que todos sabemos que el universo se expande, lo sabemos ahora, más o menos desde la década de 1930, se empezó a aprender de que el universo se expande. Antes de eso, no estaba muy claro dónde estábamos parados, aunque matemáticamente ya había algunas intuiciones al respecto. Intuitivamente, nos sale suponer que el universo se expande como consecuencia inercial del Big Bang. Suponemos o imaginamos normalmente que el Big Bang fue una tremenda explosión y como resultado inercial el universo se expande. Bueno, el tema es que no es tan así. La intuición a escalas cosmológicas, obviamente que nos falla permanentemente. La realidad es que el universo se expande porque el espacio entre las galaxias es el que se estira. Y no se estira como consecuencia del Big Bang, porque en el Big Bang hubo una tremenda inflación que llevó al universo a un tamaño enorme en una fracción de segundos. Una fracción muy chiquita, algo así como 10 a la menos 40 segundos, el universo adquirió un tamaño descomunal. Bueno, esa es la primera parte. El universo se expande porque el espacio entre las galaxias se expande, no como consecuencia inercial de una gran explosión que haya sido el Big Bang. Tenemos eso como primera información. Esa expansión, o sea, eso de que el universo se expande, lo sabemos gracias a lo que es el corrimiento al rojo. Que también seguro que todos lo hemos escuchado. Y si no lo han escuchado en algún momento, bueno, es que cuando vemos el espectro de un cuerpo celeste, este espectro se desplaza hacia el lado rojo, y eso indica de que ese cuerpo se está alejando de nosotros. La magnitud de ese desplazamiento nos indica la velocidad a la que se está desplazando. Mientras más corrido, más se aleja este cuerpo. Y lo que se descubrió también, hace bastante tiempo, es que hay una relación lineal entre la distancia a la que se encuentran esos cuerpos y su corrimiento al rojo. O sea, un cuerpo cercano no va a tener tanto corrimiento al rojo como un cuerpo lejano, y hay una relación lineal en eso. De tal forma que, observando qué tanto se corre al rojo un cuerpo, podemos deducir bastante bien la distancia a la que el mismo se encuentra. Y también podemos deducir la velocidad a la que se aleja de nosotros. Bueno, algo importante, y que filosóficamente a veces nos cuesta entender, es que en cualquier parte del universo donde podríamos estar, veríamos el mismo fenómeno. Nosotros, obviamente, estamos en el centro de nuestro universo. No estamos en el centro del universo en su totalidad, pero desde nuestro universo sí, porque miramos a nuestro alrededor, y nos parece que todos los objetos, todas las galaxias, se alejan de nosotros a velocidades progresivamente mayores. Pero si estaríamos en una de esas galaxias lejanas, veríamos que es nuestra galaxia la que se aleja, mientras esa galaxia sería el punto de referencia. Así que, lo que pasa es que en cualquier parte del universo donde estemos, el fenómeno es el mismo. Obviamente esto lo damos por sentado, nadie ha ido a una galaxia a 5.000 millones de años de distancia para verificarlo, pero podemos suponer que esto es así. Bueno, ahora vamos a la segunda parte. Esta suposición de que todo es así, forma parte de lo que se llama modelo cosmológico estándar. El modelo cosmológico estándar sería el modelo que actualmente se dispone en la ciencia y que intenta explicar el funcionamiento de la totalidad del universo. Tenemos que tener algunos parámetros que sean más o menos fijos para entender cómo funciona el universo. La galaxia, los cúmulos, cómo se interrelacionan, cómo se mueven. Bueno, la lista de reglas y leyes que hoy se aceptan y que experimental y visualmente más o menos cierran, se llama modelo cosmológico estándar. Bueno, las tres premisas fundamentales se las voy a leer porque si me equivoco en alguna, prefiero no equivocarme para que no haya errores en las tres premisas fundamentales en las cuales se base el modelo cosmológico estándar. Y es importante verlas porque justamente de lo que vamos a hablar más adelante, pone medio en jaque al modelo cosmológico. El modelo estándar se basa en tres premisas fundamentales. Una es el principio cosmológico. El principio cosmológico dice que en cada instante el universo presenta el mismo aspecto en cualquier punto, excepto por las irregularidades locales. O sea, el universo es esencialmente y espacialmente isotropo y homogéneo. Esto significa que, lo que decíamos recién, no importa en qué lugar del universo estemos, en la Vía Láctea, o en una galaxia a 8.000 millones de años luz, el modelo cosmológico nos dice que deberíamos ver lo mismo en todas direcciones. Básicamente los mismos fenómenos. Excepto las pequeñas irregularidades. Acá tenemos un sistema solar con determinados planetas, determinado formato, allá habrán otros, estrellas más grandes, planetas más chicos, lo que sea. Son las pequeñas irregularidades locales, pero a gran escala tiene que ser lo mismo en cualquier parte del universo donde estamos. Esa es una de las premisas fundamentales. La otra premisa, la segunda, es que la teoría de la relatividad general como teoría de la gravitación es la más válida para el universo y a partir de ahí se desprenden las ecuaciones que permiten estudiar la evolución del mismo. Esto es muy importante. Para la ciencia hoy por hoy, y fundamental decirlo hoy por hoy porque puede cambiar en cualquier momento, pero hoy por hoy, la teoría de la relatividad general como teoría de la gravitación explica el funcionamiento del universo observable. Es la teoría que más se acerca a lo que se puede observar. Y la tercera premisa, es complicada pero la tenemos que leer igual, es el postulado de Weill, que establece que las galaxias pueden ser conscientes en el espacio-tiempo y cuyas trayectorias siguen geodésicas ortogonales a hipersuperficies que no se intersecan. El postulado de Weill. Imposible explicarlo. Busqué por todos lados una explicación humana para el postulado de Weill y son todos fórmulas. Todos, todos fórmulas. Así que, digamos, esto es lo único que se puede explicar en palabras. ¿Podrías leerlo de nuevo, por favor? Porque se cortó para mí, al menos para mi recepción, se cortó un pedacito cuando estabas explicando el postulado. Si podés leerlo de nuevo. Gracias. El postulado de Weill, Weill es W-E-Y-L, establece que las galaxias pueden ser consideradas partículas fundamentales de un fluido en el espacio-tiempo y cuyas trayectorias siguen geodésicas ortogonales a hipersuperficies que no se intersecan. Forma parte de la complejidad del espacio-tiempo y la manera en que las galaxias se consideran para analizar el espacio-tiempo del universo completo. Como le dije, esta parte... En realidad, el postulado es una manera muy compleja de decir algo. Que es que considera que el universo, en el universo, como ya les comenté en algún momento, para la cosmología, las galaxias son puntos. No les interesa al cosmólogo, no le interesa qué forma tiene, si es grande, si es chica. Es un punto matemático. Por eso dice que se consideran puntos como un fluido. Es como si fuera un gas. Prácticamente se los considera como un gas en expansión. Y las trayectorias son las más normales que hay cuando te moves en un espacio curvo. Es la curva que van siguiendo dentro de ese espacio. Lo que dicen, resumidas cuentas, es que se está expandiendo y que van en una trayectoria que es... Que corre justamente como el camino más corto entre dos puntos. Como el espacio es curvo, hace toda esa descripción tan compleja. Pero en sí lo que está diciendo es que se está moviendo de un punto a otro en líneas prácticamente rectas y coincidiendo la curvatura del espacio-tiempo. Más o menos esa es la idea del postulado. Bien. Y ese postulado es importante justamente porque si se encontrase que en algún lado las galaxias no responden a ese movimiento, entonces habría una tecnología. Básicamente eso es, ese modelo cosmológico estándar es el que hoy explica, o mejor dicho, trata de explicar todo lo que se ve en el universo a gran escala. Y hablamos del universo exageradamente grande. Estamos acostumbrados a hablar así de años luz, millones de años luz, y uno se pone un poco a investigar y resulta que para la cosmología el universo observable, importante lo de observable, el universo en el cual podemos obtener algún tipo de información, ronda los 93.000 millones de años luz de tamaño. Eso sería para que Claudio organice otra charla otra vez de cómo puede ser tan grande el universo si tiene 13.700 millones de años de antigüedad. Algo tan descomunalmente grande, tan grande que las galaxias se podrían considerar realmente como puntitos para un estudio. Algo tan, tan, tan grande. Los seres humanos tratamos de entenderlo mediante estas tres premisas fundamentales que llamamos modelo cosmológico. Bueno, para estudiar algo tan descomunalmente grande necesitamos tener referencias. Las cosas las vemos exageradamente lejos. La luz que se recibe de esas cosas tan lejos es ínfima, ínfima, ínfima. Entonces, bueno, necesitamos alguna forma de hacer las mediciones. Y ahí entramos en otro de los puntos que necesitamos tener antes de entrar al groso de la charla. Lo que necesitamos saber es acerca de las supernovas tipo 1A. Básicamente, todos sabemos que las supernovas son estrellas que explotan. Como, digamos, una forma rápida de decirlo, una estrella que explota es una supernova. Hay una gran variedad de supernovas. Uno se pone a investigar, hay un montón de pequeñas cantidades, cada una tiene sus particularidades y hay variaciones dentro de ellas, pero básicamente nos interesan. En esta charla, las tipo 1A. Las supernovas tipo 1A, ahí es una de las imágenes que yo mandé, que después, si quieren, lo pueden ver, pero es fácil de explicar el concepto. La supernova 1A aparece a partir de una enana blanca que tiene en órbita a su alrededor una estrella compañera. Es decir, una binaria en la cual uno de los componentes es una enana blanca. Esas dos estrellas, con el tiempo, se acercan bastante. La enana blanca empieza a absorber material de la estrella compañera. Puede pasar de distintas formas. La estrella compañera puede expandirse, se le forma un disco de gas y la enana blanca empieza a absorber ese disco de gas. Según lo que le pase a la compañera, no importa, la enana blanca, lo importante es que empieza a absorber material de la compañera y las enanas blancas van a enredar todas las estrellas de ese tamaño. Como las enanas blancas, tienen un límite de masa que pueden sostener gravitacionalmente, que es el límite de chandra seca. Es aproximadamente 1,44 masas solares. Si una enana blanca, que está compuesta de materia degenerada, obtiene por acreción de su compañera una masa de 1,44 veces la masa solar, la gravedad vence a la resistencia de la materia degenerada, la estrella, la enana blanca, implosiona y explota en forma de supernova. Así es como ocurren todas las supernovas tipo 1A. Se ha establecido que es así. Entonces lo que tiene de bueno esto es que si todas las supernovas tipo 1A ocurren a partir de enanas blancas, son los mismos tipos de estrellas que explotan. Con la misma masa, que es el límite de chandra seca, y por lo tanto podemos inferir que si son el mismo tipo de estrella y la misma masa que explota, va a ser siempre la misma. La cantidad de energía liberada va a ser siempre la misma. Bueno, es bastante así. Puede haber pequeñas variaciones según la velocidad a la que esté rotando la enana blanca, según la velocidad de disco de acreción, pequeños detalles, pero son pequeños detalles que ya los astrónomos los han podido pulir. Entonces ahora se puede determinar con precisión el brillo que va a tener una enana blanca cuando explota como supernova. Y acá viene lo interesante. Como son las supernovas más brillantes, la enana blanca pueden alcanzar algo así como 10.000 millones de brillos solares en muy poco tiempo. Se pueden ver a distancias justamente cosmológicas. A millones y miles de millones de años luz de distancia se pueden ver estas supernovas. supernovas y haciendo un cálculo bastante sencillo al ver la luminosidad que obtienen estas supernovas podemos saber muy fácilmente la distancia a la que se encuentran por una relación directa de que la luminosidad disminuye con el cuadrado de la distancia. se estuvieron analizando esto es interesante el hecho de que se estaban haciendo un estudio de supernovas tipo 1A y el objetivo de este estudio que se terminó de completar en 1998 era establecer las distancias y los corrimientos al rojo de las galaxias extremadamente lejanas analizando las supernovas tipo 1A que ocurrían en las mismas y de esa forma se buscaba obtener cuál era la constante Hubble que es el número que indica la velocidad a la que se está expandiendo el universo. Y hasta el momento en que eso estaba ocurriendo realmente los científicos esperaban encontrar y realmente esperaban encontrar una constante Hubble que indica que el universo se estaba casi desacelerando es decir se esperaba que la cantidad de materia del universo genere una fuerza gravitatoria tal que lentamente iba frenando la expansión se esperaba estudiar eso realmente no esperaban mucho otro resultado bueno a partir de los estudios que terminaron en 1998 que después les supuso a esos científicos un premio Nobel encontraron sorpresivamente que el universo mostraba una aceleración en la expansión y acá venía algo realmente raro ya no es que solamente el universo se está expandiendo a una velocidad fija sino que cada instante que pasa la velocidad de expansión se acelera es cada vez mayor la velocidad la que el universo está expandiendo bueno la verdad yo cuando empecé a ver estos temas hace unos pocos días a mí me sorprendió yo no sabía que el universo tenía una aceleración en la expansión daba por sentado que estaba ahí en el límite entre la desaceleración o un equilibrio exacto entre velocidad de expansión pero se está expandiendo y la gran sorpresa era que se está expandiendo desde hace mucho tiempo no es desde ahora según quien haga los cálculos y más o menos como hagan puede que se esté acelerando la expansión de entre hace 3.000 millones 5.000 o 6.000 millones de años atrás que el universo está acelerando su expansión bueno ahora piensen en lo que hablábamos antes del tamaño descomunal del universo tan 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 descomunalmente grande que las galaxias las podemos considerar como puntos ahora pensemos que que puede tener tanta energía que encima impulsa la expansión de esa descomunal cantidad de materia de masa de galaxias estrellas todo lo que hay encima lo está expandiendo más rápidamente bueno todas las leyes físicas estas incluyendo el principio del modelo cosmológico estándar no incluían nada que pueda explicar esto que es la expansión acelerada del universo bueno más o menos ahí viene el gran Albert Albert Einstein que cuando estaba haciendo sus ecuaciones hace ya más de un siglo no les resultaban los números y tuvo que meter tuvo que agregar algo que él después dijo que fue su peor error y lo que él llamó constante cosmológica un número que necesitaba para que le cierren los números de la teoría matemática porque él no se basaba en las observaciones todo pura teoría matemática y la teoría matemática le decía que tenía que agregar una constante cosmológica que hacía justamente una fuerza de expansión repulsiva bueno después por las conclusiones de lo que se observó él dijo bueno fue su peor error lo sacó de los cálculos pero resulta que 80 años después al final tenía razón al final esa constante cosmológica era necesaria y lo que él había encontrado en la matemática ahora se podía observar en el mundo real algo por lo menos para mí fue impresionante ver cómo es que el lenguaje del universo que las matemáticas ya le decían hace 80 años hay algo que está impulsando la expansión del universo bueno ¿qué puede ser esto? ¿qué empuja el universo? algo tan tan grande bueno ahí viene justamente la idea de que se ha establecido que tiene que haber algún tipo de energía pero un tipo de energía repulsiva y ahí es algo tan 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 potente tan poderoso y tan fuerte que representa aproximadamente el 70% de todo el universo de todo de todo de la totalidad de ese universo de 93.000 millones de años luz el 70% de ese universo es actualmente de energía oscura queda un 25% de materia oscura y un 5% de materia bariónica la materia ordinaria o sea nosotros nosotros todo lo que vemos todo lo que mostramos con el láser verde a los turistas lo que vemos por los telescopios todo eso es solamente el 5% del universo observado así que bueno no somos tan importantes en el universo somos solo un 5% bueno entonces vamos a los bifes ¿qué es la energía oscura? esa que es la mayor parte del universo o sea la mayor parte del universo ¿qué es? ¿qué es la energía oscura? bueno no lo sabemos nadie no lo sabemos ni nosotros ni nadie sabe que la energía oscura bueno y como nadie sabe acá también es la charla o mando fruta no bueno pero mandale alguna hay alguna sí algo digo algo digo bueno hay muchas teorías muchas 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 teorías obviamente como nadie sabe pero bueno una cosa que me parece importante cuando estaba estudiando el tema es una aclaración importante no hay correspondencia entre la energía oscura y la materia oscura nosotros ya intuitivamente los que nos gusta investigar este tema sabemos que existe una correspondencia lineal entre la energía y la materia lo sabemos de hace mucho con su ecuación de E igual MC cuadrado sabemos que la energía y la materia se pueden explicar como manifestaciones de lo mismo bueno el tema de la energía oscura no se llama energía oscura porque le pusieron ese nombre pero no corresponde a una energía en la misma similitud que la energía normal se equivale con la materia y tampoco equivale ni tiene equivalencia a la energía oscura con la materia oscura es solamente una forma de nombrarla pero es otra cosa probablemente el nombre energía oscura no sea el más apropiado porque induce a error a pensar que tal vez es una forma de materia y que puede generar una interacción con la materia pero no es otra cosa pero se llama bueno se le ha puesto ese nombre ya se le encontrarán algún otro nombre vamos a ver algunas de las teorías que existen para tratar de acercarnos a ver qué es la energía oscura una de las que más digamos tiene preferencia es la energía del vacío es un tipo de energía de origen estrictamente cuántico existe en el espacio tiempo vacío aún en ausencia de materia en el más vacío de los vacíos imaginables por fenómenos estrictamente cuánticos existe energía es la energía del vacío se forman como consecuencia de la aparición espontánea de pares partícula antipartícula en forma constante las cuales luego se eliminan y cancelan mutuamente pero estas se están formando permanentemente en todo el universo en los lugares más vacíos que se puedan imaginar donde no hay nada nada de materia bariónica la energía del vacío existe y esa energía del vacío no es solo una teoría existe realmente y surge como consecuencia la misma trama del espacio tiempo del universo tal como está explicado se estima o se cree que todas las partículas bariónicas electrones todo eso son manifestaciones del campo cuántico que es la estructura primaria que forma el universo cuando hay una excitación de ese campo se crea una partícula y esta se propaga bueno ese campo cuántico que forma todo el universo tiene esa energía del vacío una forma de imaginar lo que escuché por ahí es burda pero sirvo como aproximación es pensar en un imán que está solito en el vacío digamos un imán imaginemos una pelotita imán muy potente un imán muy potente pero está solo solo en el vacío no hay nada 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 cerca nada alrededor el imán tiene un campo tiene un campo magnético y el campo magnético está aunque no haya nada alrededor el campo está cuando acercamos un clavo ahí se produce un efecto ocurre algo algo que genera energía donde antes solamente había un campo pasamos un clavito y generamos energía había solamente un campo y ahora se genera una perturbación en ese campo solamente por la aparición de una partícula llamémoslo el clavo a una partícula bueno entonces en el espacio tiempo real los campos cuánticos ya existen y tienen un valor de energía que es matemáticamente predecible en inglés le dicen expected vacuum energy value el valor esperado de la energía del vacío que surge de los es el valor esperado de energía del vacío que es el estado más bajo de energía para un campo y su valor nunca es cero el estado más bajo de energía de un campo cuántico no es cero es inherente a la naturaleza misma esto es importante porque podría parecer que es algo teórico pero no es teórico realmente existe bueno cuál es el gran problema si estamos en la energía del vacío cuál es el gran problema es que cuando se mide ese valor esperado de energía del vacío el valor que se obtiene va de 10 a la 70 hasta 10 a la 100 veces más cantidad que la necesaria para explicar la energía oscura estamos hablando de las magnitudes descomunalmente altas de la cantidad de energía que se espera que tenga el vacío esta situación se llama el problema de la constante cosmológica y es un problema ¿por qué? porque la energía del vacío existe está de hecho medida hay un efecto casi mir un experimento que lo mide después lo pueden buscar si quieren por lo tanto sabemos que esa energía existe y cuando se calcula matemáticamente da un valor que es tan grande que debería absorber a todo el universo y hacerlo colapsar es tanta cantidad de energía que tendría que generar un campo gravitatorio tan descomunalmente grande que colapsaría del universo y esto no pasa y esto este cálculo matemático no se condice con las observaciones de la realidad no hay tanta energía en lo que se observa entonces bueno no se entiende por qué este campo cuántico no afecta la gravedad entonces ahí tenemos un problema la energía del vacío puede ser una buena explicación para la energía oscura pero el número que nos da ronda los 10 a las 100 veces más de lo necesario hay algún problema que todavía eso no se ha resuelto bueno entonces una de las opciones de la energía del vacío la tenemos ahí en duda como no hay avance en ese tema hasta ahora aparecen teorías de gravedad modificada una de las opciones que muchos teorizan es que las teorías de gravedad que tenemos para explicar el cosmos dijimos en la introducción que la que mejor tenemos para explicar el funcionamiento del universo es la teoría de la relatividad general una opción sería que a gran escala cosmológica la teoría de la relatividad general tenga que ser modificada tal vez una opción es que no entendemos perfectamente la gravedad por ahí la relatividad nos sirve para explicar todo lo que hay a nuestro alrededor inmediato para explicar las galaxias etcétera etcétera pero tal vez a gran escala esa escala descomunalmente grande de la que mencionamos tal vez no sirve tal vez hay que necesita cosas adicionales que todavía no hemos descubierto y ahí sí es es importante la ciencia hemos mamado de la relatividad como que es el santo grial de la gravedad porque realmente cada vez que descubren algo una lente gravitacional una onda gravitacional todo verifica la teoría de la relatividad así a la perfección pero tal vez tal vez necesite algunas correcciones así como la gravedad de Newton funcionó perfectamente hasta que las observaciones del universo fueron mejorando y se necesitó algo nuevo y apareció la relatividad general por ahí tal vez estas nuevas observaciones que estamos teniendo ahora hacen que se necesite una ampliación de estas teorías de la gravedad bueno ahí hay principalmente dos o tres teorías básicas que son de gravedad modificada una es MOND M-O-N-D Modified Newton Dynamics que es una alternativa al tal vez en el ámbito del sistema solar y una ampliación a partir de la misma es Tevez Tevez es una teoría de gravedad tensor vector escalar que también es una generalización y ampliación de la teoría de MOND y que explica bastante bien el universo actual es una teoría que lo explica muy muy correctamente tiene base relativista pero bastante ampliada esa por lo que pude leer está recibiendo mucha aceptación de parte de los científicos la teoría Tevez de gravedad tensor vector escalar y después hay otro conjunto de ideas que es MOG Modified Gravity basada en campos escalares y que también funciona bastante bien para explicar el funcionamiento ideológico del universo así que hay varias teorías de gravedad modificada en las cuales se está trabajando ninguna todavía explica correctamente o exactamente lo que se refiere a la expansión acelerada del universo pero lo bueno es que son teorías que están explicando bastante bien el universo que estamos observando así que parecería que se está avanzando en el tema de entender el universo cosmológicamente a gran escala de una forma más fina están bastante pensándose esas teorías hay otra teoría que es la llamada quinta esencia la teoría de la quinta esencia que vendría a ser digamos como un retorno al éter que había en el siglo XIX que los científicos suponían que todo el universo estaba impregnado del éter no es exactamente lo mismo pero sería una forma de pensarlo la quinta esencia que sería algún tipo de campo dinámico que subyace en el universo y tiene propiedades que permitirían explicar algunos aspectos de la expansión acelerada también explica la formación de galaxias en cierto momento del universo bajo ciertos momentos muy puntuales pero esa teoría tiene un problema que es que predice la existencia de grandes masas de grandes masas de materia a partir de su evolución masas que no se observan en el universo así que habría que ver si esa quinta esencia digamos que no es tan popular justamente porque predice algunas consecuencias que son difíciles de resolver pero bueno la presentamos como parte de las teorías existentes y hay otro conjunto de teorías que estuvo estudiando un equipo de la universidad de Hawaii que es la tan mara en Hawaii haciendo ciencias mirando telescopios y viviendo en Hawaii están son unos campos esos son unos campos bueno se llaman el próximo congreso lo podríamos hacer en Hawaii y los treinta mil o cuarenta mil serían dólares no pesos pero bueno no no perdamos la oportunidad de estudiar una de las teorías estas de la expansión acelerada del universo yendo a Hawaii este bueno este conjunto de teorías es G.O.D. se llama así el conjunto de teorías estudia la existencia de un vasto mar de objetos súper compactos y de mucha masa esparcidos en el vacío intergaláctico o sea esta idea es de que en el vacío intergaláctico intergaláctico que no estamos pudiendo detectar objetos extremadamente masivos que estarían ahí que serían equivalentes a los agujeros negros pero no exactamente agujeros negros como los conocemos la idea de este estudio es que en los primeros tiempos del universo el colapso estelar de estrellas súper masivas no dio origen a agujeros negros que es lo que normalmente todos suponemos que la estrella muy masiva cuando colapsan se convierte en agujeros negros bueno el estudio de estos muchachos es como que no en los primeros tiempos del universo eso no ocurrió lo que ocurrió fue que se formaron objetos súper masivos pero que en apariencia y efectos son prácticamente iguales a los agujeros negros pero con algunas particularidades que los hace diferentes parecen iguales a la vista y en parte sus efectos pero no son lo mismo y la existencia de toda esta cantidad de objetos super masivos provocaría justamente ciertos efectos repulsivos porque la manera en que estos objetos se manifiestan es una energía repulsiva en vez de atractiva y podrían provocar la expansión acelerada del universo para los que quieran buscarlo tampoco hay demasiada información hay algo de información pero es compleja es G-E-O-D G-E-O-D una teoría de unos muchachos de Haworth bueno estas son las teorías principales que tratan de explicar qué es esta energía oscura y de nuevo vuelvo a por qué son tan importantes porque el 70% del universo es energía oscura entonces a los que son curiosos que son los científicos y nosotros que seguimos lo que están haciendo estos científicos queremos saber qué hay qué es el 70% de esto que nos rodea porque no es algo que está lejos forma parte de la trama en la que vivimos bueno miren ahí si si alguno tiene a la vista digamos uno de los gráficos que envié que era este el que es el que muestra algo de la expansión acelerada del universo uno de los de los temas importantes es el gráfico cuadriculado que está abajo y que indica cómo es que la energía oscura va ganando terreno a medida que avanza la edad del universo y que cuando ocurrió el Big Bang la energía oscura no estaba no había energía oscura en el momento del Big Bang a medida que avanza la edad del universo la aceleración del Big Bang en realidad en algún momento empieza a equilibrarse disminuye la aceleración por la existencia de masa vean cómo es que más o menos a los mil millones de años desde el Big Bang la cantidad de materia era realmente importante 90% del universo era materia y entonces la fuerza degradada de esa materia empezaba a disminuir la aceleración y a medida que el universo se seguía expandiendo la energía oscura el porcentaje de energía oscura empezaba a aumentar tanto aumentaba que hace más o menos 5 mil millones de años representa la mitad aproximadamente del contenido del universo hace 5 mil millones de años había la misma cantidad de energía oscura que de materia bariónica perdón que de materia porque también estamos viendo el tema de la materia oscura que todavía no lo vemos y hace 5 mil millones de años cuando la energía oscura llega al 50% empieza lentamente a acelerar la expansión y mientras más se expande el universo más energía oscura hay la ahí está fíjense ahí en la parte de abajo y es algo realmente impresionante la materia la cantidad de materia la cantidad la cantidad medible de materia es la misma siempre y la cantidad de materia oscura también se mantienen constantes las cantidades pero la energía oscura aumenta su cantidad y eso es algo muy loco el universo se expande y mientras más se expande hay más energía oscura tanta que en el día presente representa el 70% del universo cuando en el Big Bang no había nada ¿de dónde salió todo eso? sin el Big Bang no estaba bueno es alguno de los de los problemas sin resolver es muy loco pensarlo está creciendo el universo y está apareciendo energía oscura ¿y dónde sale? no lo sabemos no lo sabemos es algo muy muy loco no sabemos de dónde sale esa energía oscura y sin embargo más se expande el universo más energía oscura aparece a partir del vacío bueno teniendo estos números en mente viendo todo todo este análisis que se ve que estamos digamos haciendo acá la conclusión a la que se llega por un lado bueno es que el universo tiene una edad estimada de 13.700 millones de años de antigüedad la expansión actual de la velocidad actual de expansión ronda los 72 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia que nos alejamos y como se está acelerando cada día cada instante que pasa en realidad el universo tiene una velocidad de expansión ligeramente mayor ¿a dónde nos lleva esto? bueno supongamos que estamos 4.000 millones de años en el futuro estamos acá mismo en la Vía Láctea pero somos una civilización 4.000 millones de años en el futuro bueno si miraríamos afuera no veríamos galaxias excepto las del grupo local que están unidas gravitatoriamente no veríamos aparentemente por esta expansión acelerada no veríamos otras galaxias que no son las inmediatas Andrómeda la nube de Marayana y tal vez la del triángulo y no mucho más no habría casi nada para mirar casi todos los cuerpos celestes se habrían retirado aceleradamente y a velocidades relativistas mayor que las de la luz de nuestras inmediaciones de todas las millones y millones y millones de galaxias que el Hubble ve en las fotos de campo profundo no habría literalmente nada se habrían se habrán retirado de nosotros a velocidades muy muy aceleradas así que bueno después de haber visto hasta acá llega más o menos la cosa esta de la velocidad de esta expansión acelerada que la verdad que nos deja a mí por lo menos me ha dejado muy sorprendido de ver cómo es que todavía no sabemos de qué se trata cada instante que pasa hay más energía oscura porque surge a partir de la misma expansión del universo y cómo es que en el futuro todo eso se va a ir retirando de tal forma que no vamos a tener manera de obtener información de lo que está ocurriendo en el universo así que digamos que mi conclusión es que todavía nos quedan algunos miles de millones de años para seguir con el astroturismo porque todavía podemos ver las cosas que están acá en los alrededores pero apurémonos porque en cuatro mil millones de años no vamos a tener casi nada para mostrarle a nuestros clientes de turismo así que bueno disponible para las preguntas no sé no creo que nadie tenga preguntas cierto clarísimo obvio obvio estuvo clarísimo bueno pero menos más que yo no pienso vivir tanto así que no no tendría demasiado drama en toda y aprovecho no me preocupo no sé ni qué va a ser mañana imagínate todo ese tiempo todo bien pero bueno está bueno saberlo para atajarse por si viene alguno que te vende cualquiera que te promete allá un futuro orejano es buena es buena todos mienten dijo Hugh Larry claro la energía oscura te va a ganar a todas tus promesas es lo que te va a sacar así que bueno si tienen alguna consulta cortita se la puedo responder acá y si es muy compleja la mandan al whatsapp y tratamos de responderla por ahí por los temas de tiempo perfecto no parece que se quedaron todos re tranquilitos estos temas que son así complejos no dan como para mucha pregunta porque primero viene el cachetazo de tratar de entenderlo y después uno lo va asumiendo y ahí es como que van surgiendo después preguntas pero esto que acaba de comentar Pablo es donde está la cosmología en este momento el top de la cosmología de hoy es tratar de investigar estos temas justamente por eso en algún momento les comenté que a mí la cosmología mucho no me gusta porque es como que está tan en pañales todavía tan en pañales porque fíjense lo que comentó Pablo son cuatro o cinco teorías o hipótesis porque no califican de teorías todavía son cuatro o cinco hipótesis sobre algo cuando en ciencia cuando hay muchas hipótesis sobre algo es que no se sabe nada todavía entonces va en proporción fíjense que en física tenemos en su momento estaba Newton la física clásica después vino la relatividad es como que son cosas bastante bien implementadas y entendidas pero cuando empiezan a surgir muchas hipótesis es como que a mí me da un poquito de cosita quisiera agarrar la cosmología en unos 50 años cuando todas ya haya una sola idea y todas las las hipótesis se transformen en una teoría medianamente coherente de todas maneras que desde este mísero lugar del universo sepamos todo lo que sabemos y que se confirma porque por ejemplo cuando miras una supernova a ocho mil millones de años de distancia las supernovas normalmente duran aproximadamente digo desde que viene el pico hasta que llega un brillo medianamente indetectable puede llegar a durar un mes cuando miras supernovas a ocho mil millones de años luz tal como lo predice la teoría de la relatividad puede llegar a durar cuatro meses ¿por qué? porque está estirada en el tiempo la expansión del tiempo es lo que estamos viendo entonces hay muchas cosas que están bien pero hay muchas cosas que todavía están en veremos de hecho inclusive muchas de las teorías que comentó Pablo como Mond u otras son hipótesis que tienden a decir que la energía oscura no está en realidad es que no sabemos no tenemos una buena teoría que explique esto entonces con esa pequeña modificación se puede llegar a implicar el universo sin necesidad de energía oscura o de cantidades tan infame de energía oscura porque es como es como difícil de aceptar también que el 95% del universo no tenemos acceso es como suena raro es como es ya saben cómo funciona la ciencia a nosotros nos puede parecer raro o desagradable pero es así es así pero es como que suena medio raro como que falta algo en toda esta estructura de cómo pensamos que se formó cómo es el universo y cómo evoluciona y en cuanto a lo que decía Pablo de la de la energía de vacío que es muy muy interesante el tema este porque la gente a veces te dice y pero no si existen surgen partículas de la nada violan el principio de energía de conservación de la energía y saben que no desde el punto de vista de la termodinámica mientras estadísticamente las cosas se mantengan en cero o casi cero está todo bien entonces pueden surgir partículas pero que sale la contrapartida y se desintegran inmediatamente surgió algo la partícula la antipartícula se desintegró el resultado final es prácticamente cero no se viola la conservación de energía pero si también es de nuevo muy interesante relacionarlo con el principio del universo porque en el universo en esa energía de vacío que comentaba antes de prácticamente se necesita hay más de 10 casi 10 a las 100 veces más energía es una cantidad de energía tan fenomenal que podría dar el origen del universo y de hecho se cree que el principio del universo fue que de alguna manera esta se formó materia o se formó energía en realidad del vacío y de alguna forma que nadie tiene idea cómo se descontroló y tomó una existencia real se llaman partículas virtuales porque en realidad están pero no están uno puede medir el resultado medir la energía que hay lo que decía Pablo en el experimento de Casimir ves la energía que hay ahí la ves pero no hay partículas porque son virtuales pero se da la circunstancia que esas partículas virtuales que vienen del vacío a veces toman existencia real y tal vez todo el universo le pasó eso en una se descontroló por decirlo de una manera muy grosera esa energía que estaba surgiendo del vacío y tomó existencia real iba a ser algo virtual y tomó existencia real inclusive está relacionado con la temperatura de Hawking que es saben que Hawking hizo algo que se llama su temperatura que es la temperatura que tienen los agujeros negros en el agujero negro como está en el espacio hay nacimiento de partículas y antipartículas virtuales pero el agujero negro que puede hacer puede comer una de las partículas y la otra toma existencia real una cosa me parece muy loca decir no pero si son partículas virtuales no existen pero toman bueno así funciona el universo nos guste o no nos guste entonces fíjense que hay un montón de temas que están relacionados con este tema de la energía de vacío es un tema sumamente importante para entender cómo funciona el universo a gran escala y en lugares extraños como los agujeros negros o objetos super masivos son temas que si les interesa van a tener que leer mucho de energía de vacío porque hay hay mucho de toda esta de esta información atrás y algo final para agregarle a lo que había comentado Pablo es que si la energía de vacío hay otra hipótesis que supongo que la habrás leído porque veo que leíste un montón del tema hay una teoría que se llama Big Rip que el Big Rip es que hay mucha inyección o sea la energía de vacío cada vez es mayor y mayor el universo se empieza a expandir de una manera exponencial y el universo se destruye por eso es como una gran rotura se rompe el vacío se llama Big Rip y el Big Rip haría que el universo se desintegre completamente incluyendo galaxias planetas y todo porque nosotros la tierra no siente la expansión porque son escalas muy reducidas y la cohesión atómica hace que no nos demos cuenta pero si la expansión es muy rápida la tierra se va también a desintegrar por esa expansión del universo así que bueno insisto son temas que hay que esperar hay que esperar y aparte tenemos que hay otra persona que no si no me equivoco era Daniel que iba a hablar también de algo similar ¿no? no no solo iba a hacer una consulta un comentario que lo que más me voló la cabeza el tema para los que estudiamos la física de la secundaria que la materia no se crea ni se destruye solo se transforma y que de repente hay lugares donde se está creando materia eso también lo leí hablando de la expansión que en un metro cúbico cada 10.000 años aparece un átomo de hidrógeno algo así digamos que es llevándolo a lo bariónico a la parte material de la expansión del universo entonces eso es lo que por ahí rompe con la física clásica con la que tenemos todo tan entendido en el mundo cotidiano vos hablas con cualquier ingeniero hablas con cualquier electricista hablas con técnicos hablas con geólogos y todo el mundo está basado en la parte de la materia no se crea ni se destruye entonces cuando llegas a estos niveles es dificilísimo porque son conceptos como muy básicos como muy muy arraigados y pensar que de la nada aparecen átomos y pensar también otra cosa que te vuela la cabeza cuando hablas de estos temas es que el universo se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz cuando también como gran gran postulado moderno que nada en el universo se mueve más rápido que la velocidad de la luz entonces como que me están cambiando los principales paradigmas de la física con la materia no se crea ni se destruye y después con la física moderna con Einstein que nada se mueve más rápido que la velocidad de la luz entonces me están cambiando los paradigmas más fundamentales de la física y ahí es donde uno dice bueno pará tengo que empezar con el ABC de nuevo porque no entiendo nada pero bueno calculo que en eso estamos en este tema como vos decías Claudio estamos en los orígenes y me imagino más o menos cuando empezaron con el diseño atómico de Rutherford y Bohr como que apenas empezaban a hacer los primeros estudios en cuanto a cómo estaban formados los átomos cuando hoy la física nos dice muy claramente cómo están formados los átomos entonces demos tiempo a que pase un poco de años que se hagan más investigaciones y tal vez haya alguna explicación un poco más clara creo que me da eso nada más hacer un comentario de un par de posturas nada más que te sacan la cabeza de la física convencional ¿no? Sí en realidad en realidad no es tan tan diferente el asunto es que lo primero que hay que considerar es que el vacío no es nada el vacío es una entidad física que tiene energía interna y esa energía de alguna manera toma existencia real en algunas circunstancias entonces es como que hay un sumidero casi infinito de energía y en cuanto a la relatividad lo que dice la relatividad es que no se puede viajar a mayor velocidad que la luz en este universo pero el espacio tiempo se puede se puede deformar a velocidades a cualquier velocidad a la que vos quieras eso no no tiene no está en contra de la relatividad porque la relatividad indica solamente eso que vos yo siempre doy el mismo ejemplo es como que vos estás en un barco que puede viajar a 50 kilómetros por hora pero tenés una corriente que te va a 100 y vos vas a 150 cuando el barco no puede ir a más de 50 ¿por qué? porque la luz puede viajar a 300.000 pero el espacio que lo contiene se puede expandir o se puede deformar de tal manera que puede hacerse un viaje de hecho hay un físico que se llama el cubierre que es español que inventó en teoría el motor de al cubierre que es muy interesante porque lo que hace es deformar el espacio-tiempo y haría que una nave como esa pudiera viajar a la galaxia Andrómeda en segundos o podría recorrer el universo completo en segundos pero está a 500 o 1000 años por delante a nivel tecnológico la primera vez que yo escuché el motor de al cubierre que me pareció una locura total empecé a mirarlos leerlo y era interesante y después empecé a ver las críticas y las críticas de los físicos era que no que no iba a funcionar sino que era impracticable porque la nave se iba a desintegrar porque pero no que no era posible y me pareció muy interesante y de hecho hace como 15 años que están con esto y todavía sigue dando conferencias y es posiblemente una cosa que va a estar en un futuro más bien lejano perdona Jorge habías levantado la mano y no te di pelota dale no te escuchamos no va yo no lo escucho le gusta hacerse el interesante a Jorge entonces hace así como le ve micrófono habilitado pero no se lo oye no y lo que él se puso escucha él tampoco se escucha porque se tapó los oídos la verdad que no no sé querés ponerlo por el o mandamelo mandamelo por whatsapp si querés mandamelo por whatsapp y yo lo leo ahí está ahora te digo disculpame cuando me hablabas de partículas virtuales allí lo definían como partículas virtuales son partículas virtuales te vuelve loco ¿no? son partículas que virtual pensá como para volverte más loco esa es la forma en que se evaporan los agujeros negros te lo dejo para que sueñes con eso los agujeros negros se evaporan con eso no sabía no sabía que eras tan malo Pablo para que no puedas dormir esta noche pero veo que es jodido el vivo tiene razón lo que está diciendo pero bueno dejémoslo acá porque ya los hemos castigado las neuronas demasiado acerca de esto vamos a esperar que Jorge haga su pregunta ya tengo el teléfono te estoy esperando le pongo presión yo le pongo presión al vivo a ver que es lo que dice a ver si lo podemos escuchar bueno a ver no sé si tienen alguna duda jóvenes veo que el tema cuando hablan perdón si se dale no que Hawking decía que no tenía sentido preguntarse que fue lo que generó la el Big Bang no tenía sentido él siempre decía que no tenía sentido preguntar que es lo que generó el Big Bang no sé por qué lo dice lo dice lo dice porque es extremadamente difícil explicarlo de hecho no hay información y por lo tanto hay muchos físicos que prefieren decir no eso es un el tiempo te dicen esto es opinión de muchos físicos incluyendo los Stephen Hawking el tiempo comenzó con el Big Bang entonces preguntar qué había antes no tiene sentido y para un ser humano normal decís bueno pero previo a ese momento algo habrá pasado o se congeló todo ahí bueno es como que son temas que están insisto mucho más allá de la comprensión que tenemos en este momento de cómo funciona el universo gracias gracias que entendemos desde una fracción de segundo en adelante del Big Bang gracias como por ejemplo la radiación de fondo cómo se formaron los átomos o sea fíjense el Big Bang que a veces uno le pega con un caño porque tiene un montón de cosas de estas dudas que uno tiene explica la distribución estadística de hidrógeno helio y litio que existe y lo predice exactamente o sea vos agarras la teoría y agarras hacer las cuentas estadísticas de qué se tendría que haber formado y te dé exactamente la proporción de hidrógeno y litio que se ve en el universo inicial así que algo bien se lo está haciendo también los neutrones se desintegran en aproximadamente ocho minutos ¿por qué no se desintegraron? porque en el principio antes de los ocho minutos se juntaron con los protones que le dieron estabilidad o sea hay un montón de cosas que se saben en base a la física de partículas y en base a lo que se ve en el universo entonces el modelo es muy fuerte yo le pego al Big Bang reconozco que le pego pero es un modelo muy fuerte porque tiene muchas de las cosas que vemos en el universo están muy bien explicadas pero hay otras que hace agua hay otras que hace agua el tema de los horizontes que lo solucionaron con la expansión acelerada al inicio la inflación la famosa inflación también exactamente es una explicación de Alan Good que lo hizo para otra cosa y terminó siendo un modelo interesante para ver la planitud del universo y el problema de los horizontes o sea si van a les interesan estos temas tienen para leer un montonazo y lamentablemente no estuvieron en Mendoza porque estaba Gavs Bengochea que es cosmólogo y uno de los días los enfermitos se quedaron despiertos hasta las 4 de la mañana hablando de cosmología con un pizarroncito y le preguntaban ¿y cómo es la teoría de cuerdas? bueno lo exprimieron pobrecito lo dejaron lo dejaron seco pero bueno a él le gusta y el año que viene va todos los años así que el año que viene seguramente va a estar también bueno acá Jorge desapareció así que no sé me parece que se arrepintió de la pregunta bueno si quieren entonces vamos a voy a ir cortando la grabación